Un lugar de encuentro Uno de los pilares de este tiempo de cuaresma es la oración, y es a través de ella que podemos mejorar nuestra relación con Dios. Hay un lugar de encuentro con Dios, y ese sin lugar a dudas es en la Eucaristía y en el Sagrario. Donde Él se ha quedado para mostrarnos su amor. Hoy nos referiremos específicamente al Sagrario como ese lugar de encuentro con el Señor. Cuando se ama de verdad o se intenta hacerlo, uno debe entregarse sin condiciones. Cuando se ama de verdad se busca agradar y contentar al ser amado. Y en el Sagrario, Dios Hijo nos espera ansiosamente. En este tiempo de cuaresma es un tiempo oportuno para visitar a Jesús en esa cárcel de amor, donde se quedó solo por amor. Hagamos el firme propósito de lo que queda de la cuaresma. Poder por lo menos ir todos los días a contemplarlo en el Sagrario. En ese lugar de encuentro, Él no nos exige tanto. Empecemos con algunos minutos, lo suficientes para decirle te amo, y repetírselo cuantas veces podamos. Así poco a poco nos iremos convirtiendo en almas contemplativas, que vamos a ese lugar de encuentro para adorarlo. Ese te amo será como una dulce miel que mojará nuestros labios, haciéndonos más tiernos y llenando nuestros corazones de paz. Búscalo cuando te sientas solo. Él será la mejor compañía. Búscalo cuando te sientas enfermo. Él será la mejor medicina para tu cuerpo y tu alma. Búscalo cuando te sientas triste. Él será tu alegría. Búscalo cuando sientas que no puedas más. Él será tu fortaleza. En ese lugar de encuentro recibirás una nueva dosis del amor de Dios y recobrarás el ánimo para continuar. En su presencia encontrarás mil y una razón para huir del pecado, para vigilar y no caer en las tentaciones. Él te dará la libertad de espíritu para que solo busques agradar a Dios. En su presencia se consumirá tus debilidades, tus vicios, tus pecados. Esa llama de amor que emana del Sagrario, que es su corazón que arde de amor por ti, te hará libre y te irá llenando de gracias santificantes que se convertirán en virtudes y te permitirán alcanzar la santidad. En ese lugar hallarás la reserva de amor y misericordia más grande de todo un Dios que se hizo hombre por amor y que decidió quedarse en un pedazo de pan y en un poco de vino, solo por amor. Jesús espera por ti en ese lugar de encuentro. Te espera en el Sagrario. ¿Podrás durante esta cuaresma visitarlo con más frecuencia? Él hoy te dice Mi corazón estalla de amor por ti. Ven a este lugar de encuentro donde hallarás paz y sosiego. Encontrarás mi amor y misericordia que se desborda como rayos, que alcanzarán a eclipsarte de amor. Ven, te espero en este lugar de encuentro diario conmigo. Ya no eres pan y vino Ahora eres cuerpo y sangre Vives en ti Y de rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Amén Te tengo a ti Te tengo a ti Te tengo a ti